La muerte de la muerte La muerte de la muerte Hojas con grabados de Guadalupe Posada Y versos que llaman a la risa y al desahogo político Calaveras bailadoras que en el más allá Siguen el fandango Carrequen, carrequen, carrequen Viene la muerte bailando Muy galana y muy coqueta Trae intención de cargar Con doña Ofelia Murrieta Muertes blancas de brillante plata Son las joyas de Ofelia Murrieta Un gozo de ver y de lucir Llenas de tradición y gusto por la vida Porque en México, señores La muerte nos pela los dientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!